Si viste el vídeo anterior, recordarás que cerramos con una pregunta. ¿Por qué hace falta una chispa para encender el gas? Lo primero hay que explicar por qué arde el gas del mechero. Este gas está formado principalmente por butano y propano. Estos dos gases son lo que en química llamamos alcanos y son, en esencia, una cadena de carbono con hidrógenos. El principio de su nombre indica cuántos átomos de carbono tienen en su cadena. Así, el propano tiene tres átomos de carbono y el butano tiene cuatro. Si has dado química en el instituto, es posible que te suene que su fórmula es esta, que si la desplegamos para ver la cadena, se queda así. Aunque en química los solemos pintar así, que es lo que se llama estructura de Kekulé. Cada una de las esquinas es un carbono, y como somos unos listillos, damos por sentado que la gente sabe cuántos hidrógenos hay en cada sitio. Estas moléculas tienen mucha energía, que podemos extraer rompiendo los enlaces que tiene. Al romper estos enlaces, la energía que tienen se libera. Aquí está la clave del asunto. Para poder sacar la energía, primero hay que romper el enlace, lo que requiere que se aporte una cantidad de energía. A esta energía se le conoce como energía de activación. En este ejemplo, la reacción es exotérmica, lo que quiere decir que libera energía. Como libera energía, una vez que hayamos roto los primeros enlaces, la energía que se libera de la reacción permite que otros enlaces nuevos se rompan, lo que mantiene la reacción activa. Normalmente este proceso lo representamos en una gráfica, que llamamos el perfil energético. Este perfil tiene esta pinta. La altura representa la energía que tienen los compuestos. Al principio estamos aquí, con el botano y el propano, que tienen mucha energía. También tenemos el oxígeno necesario para la combustión. Cuando hacemos la chispa, le damos la energía de activación y los dejamos aquí. En este momento la reacción ocurre y se produce la combustión, que nos deja aquí, donde tenemos los restos de la reacción, el CO2 y el agua. La diferencia de energía entre los reactivos iniciales y los productos finales es lo que llamamos entalpía de reacción. Cuanto mayor sea, más energía se libera. Como te puedes imaginar, la mayoría de las veces nos interesa tener una diferencia lo más grande posible. Pongamos que por caso tenemos que impulsar un coche. Nos interesa que haya mucha diferencia, porque el peso del coche es bastante grande y vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para moverlo. Pero una diferencia muy grande puede hacer que sea fácil que se haga una reacción en cadena y que nuestro combustible explote al recibir algo de energía. Para evitar esto, se ponen sustancias que aumentan energía de activación, lo que se llaman antidetonantes. Seguro que cuando has ido a la gasolinera o pasado cerca de alguna, has visto que en la gasolina pone sin plomo. Esto es porque antes se metía plomo en la gasolina, en forma de tetraetilo de plomo. Esta sustancia tenía como finalidad hacer que la gasolina no explotara con facilidad, porque el plomo no entra en la reacción. ¿Y por qué esta sustancia? Si te fijas, aquí hay 4 cadenas de carbono, iguales que las del combustible. Estas cadenas sí que entran en la combustión, lo que aumenta el octanaje, que es la cantidad de octanos en la gasolina. En otras palabras, la cantidad de combustible que hay en la gasolina. Con el tetraetilo de plomo hay un problema más o menos evidente. ¿Qué tiene plomo? El plomo es un metal pesado que afecta a nuestro sistema nervioso, así que acabó por ser sustituido por otras sustancias que no fueran tan nocivas, como por ejemplo el MTBE. Aunque en el caso de sustancias como la gasolina nos interesa tener una energía de activación relativamente alta, hay casos en los que es aún más importante, como en los explosivos. Y este tema da de sobra para otro vídeo. Evidentemente, hay veces que lo que nos interesa es reducir la energía de activación para que sea más fácil hacer un proceso concreto. A las sustancias que reducen la energía de activación se les llama catalizadores, pero eso también para otro vídeo. Y gracias por verme.